Reparación de elevador reductor Balai España 1951 Hola de nuevo a todos amigos de YouTube Aquí por fin me han llegado ya todas las piezas que había pedido para poder terminar de reparar el estabilizador elevador de la marca Balai Conseguí las piezas que necesitaba que eran estos tornillos De métrica 2 y rosca chapa difíciles de encontrar por aquí, súper difíciles Esta antigua clavija que es de la época en que este aparato funcionaba Y que también por una casualidad de la vida la pude encontrar porque esto tampoco se encontraba ni por internet ni por ninguna parte Y el potenciómetro para poder ajustar el voltaje en el voltímetro Lo primero que vamos a hacer va a ser precisamente eso Vamos a preparar el voltímetro para que nos dé la lectura correcta de tensión Y ya una vez que hayamos hecho eso ya procederemos a soldar todos los cables y a ensamblar todo el mueble completo ¿Vale? Vamos a ir viéndolo paso a paso Bien, pues ya hemos implementado el potenciómetro de ajuste en la parte de posterior Ya lo hemos ajustado y tenemos 110 voltios con 110 voltios Y ese consumo que hay es lo que consume todo el conjunto del transformador más el voltímetro más el potenciómetro en vacío Bueno, y ahora os lo enseño por la parte de aquí para que lo veáis Ahí está el potenciómetro que ahora lo colocaremos bien colocadito Y bueno, pues esto no tiene más Ya está ajustado Empezamos a montar Vamos allá Bueno, pues aquí lo veis Ya lo tenemos casi todo cableado Nos queda por conectar Ya hemos puesto el cable del conmutador a banana Y nos queda por montar el cable con la toma de corriente Que como no encuentro cable de este de color negro Pues he empleado un cable de una antigua fuente de alimentación, Parrelo Que la verdad es que me da la misma sección que el cable original Así que vamos allá a montarlo Y ahora os lo sigo enseñando Bueno, pues esto ya está preparado Para el ensamblaje final Ya hemos montado todos los cables Hemos montado la clavija Nos falta montar el voltímetro cuando montemos el mueble Que será lo último que hagamos Y prácticamente ya está Solo queda empezar a ensamblar Y ahora os lo enseño cuando lo ensamble Bueno, aquí lo podéis ver Que ya va tomando forma Aquí están los antiguos clavos Que los guardé Que sujetaban el transformador Pero esos clavos los voy a quitar Los voy a cambiar por los tornillos Lo mismo que voy a quitar Bueno, quité todos los tornillos Todos los clavos que iban por aquí Y aquí voy a colocar tornillos En toda la chapa Esto ya va tomando su forma Como estaba en el original Y bueno, pues vamos a seguir Ya colocando todos los tornillos Que sujetan los laterales Y luego por último quitaremos un clavo Cambiaremos por un tornillo Quitaremos el otro clavo Y lo sustituiremos por otro tornillo Previa perforación con el taladro Bien derechito, bien recto Para que el tornillo que es rosca chapa Entre perfectamente en las chapas Del transformador y lo sujete ¿Vale? Vamos a seguir Bueno, pues ya está aquí Casi ya a punto Le voy a hacer la última calibración Y voy a montar ya El voltímetro en el frontal Y haré toda la comprobación De voltajes Y ahora después Pues os lo enseño como queda ¿Vale? Hasta ahora Bueno, pues aquí lo tenéis ya Funcionando Perfectamente calibrado 110 voltios En la posición de 110 voltios 110 voltios A ver si lo vemos En el En el Variac de laboratorio Sí Y bueno, pues ya está Ya está acabado Ya está acabado Ya queda todos los tornillos puestos Todo bien colocadito Le ha quedado un aire muy Muy No sé cómo decirlo Muy Muy estilo Eduardo Manos Tijeras Una cosa así Una cosa muy rara Le ha quedado un estilo La verdad Con tanto tornillo brillante Ahora Bueno, pues el caso Es que ya está terminado Funcionando Calibrado Funcionando a la perfección Y ya está Y bueno Y ya por último Le hemos hecho el último detalle Quiero que lo veáis El último detalle Es ponerle su etiqueta Una copia de la etiqueta original Elevador reductor Valai Cebrero de 1951 Valai Modelo estándar V80 Tensión de red de 50 a 150 voltios Tensión de salida de 110 a 120 voltios Precio de venta al público 135 pesetas O sea, un par de euros No, qué demonios Un euro Un euro Funcionamiento Para obtener la tensión deseada Basta introducir sucesivamente la clavija Esta de aquí En los agujeros Teniendo en cuenta que eleva de arriba a abajo Bueno Pues ya está completo El elevador reductor Aquí se acaba esta historia Del regulador estabilizador de Valai Espero que os haya gustado Y hasta pronto amigos A ver si ya en el próximo vídeo Me puedo dedicar un poco Al altavoz de taller Que lo tengo ahí arrumbrado Porque me han estado viniendo cosas Y las he tenido que atender Antes que lo mío Suele suceder En casa de Herrero Cuchillo de palo Ya se sabe Bueno Pues nada Un saludo muy grande a todos Y hasta el próximo vídeo